Pasión por mejorar Otorgamos valor a nuestras metas Entregamos todo nuestro esfuerzo Trabajo duro, actitud de servicio Una idea Un reto Una responsabilidad Una realidad Más de seis meses de preparación y formación tecnológica y laboral Ellos son poetas Por su inspiración de vida Por sus sueños Por sus retos Pero aún más Porque le dan ritmo y valor a cada día de su existencia Y ahora están listos para apoyar el ritmo de su organización Estoy listo para trabajar en subconsciente Ahora puedo trabajar en subconsciente Porque manejo tecnología adaptada Y puedo comunicarme con el mundo Ya estamos listos para las mayores oportunidades de empleo Ya estamos listos para mayores oportunidades de empleo Y ahora ganar manusc fram corner En subconsciente a los odios del monde Aparece el primer paso Y ahora menos la mujer Nosotros hoy Nosotros ya fuimos el primer paso Un derecho, un deber, nunca un favor Creemos en nosotros mismos Valoramos nuestro esfuerzo Fortalecemos nuestras habilidades Cosechamos las oportunidades Ahora es su turno de apoyarnos y contratarnos Acérquese más a sus clientes Acérquese más a la inclusión Acérquese su organización a la responsabilidad social Una estrategia de comunicación diferencial para Nariño y su empresa Comunicación estratégica Líneas de atención al cliente Calidad en servicio al cliente Manejo y toma de pedidos Información actualizada y oportuna Llamadas transaccionales o televentas Posicionamiento de marca Llamadas de impulso de productos o telemarketing Inclusión social y tecnológica Recuperación de cartera Casa de cobranzas Acércate más Centro de comunicaciones interactivas Una estrategia de comunicación diferencial Para Nariño y su empresa No a la atención al cliente La atención al cliente Gracias por ver el video.